El vocalista de los nuevos cadetes de los primos de Tijerina, Lupe Tijerina Martínez, tristemente perdió la vida la madrugada de este pasado 23 de septiembre, en un fuerte incidente automovilístico. Esta noticia fue confirmada por su hijo a través de medios de comunicación. Usuarios en redes sociales en un principio se mostraron bastante confundidos, debido a que en 2016 se dio a conocer la noticia que don Lupe Tijerina de los cadetes de Linares había perdido la vida. Sin embargo, es importante mencionar que, obvio, no son la misma persona, pero que ellos sí eran primos con el mismo nombre. El incidente sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana en la carretera de Nuevo México con dirección hacia Victorville, California. Hasta este momento aún no se sabe la causa exacta de la pérdida de don Lupe, pero su hijo comentó. Hoy partió mi padre en un fatídico accidente. Él venía de Nuevo México. No alcanzó a llegar mi viejo. No sé si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto o si se quedó dormido. Esto no es fácil. Ahorita aquí está en su cuarto. Algo bien, viendo lo que va a ser para nosotros. Según las declaraciones, el automóvil en el cual se transportaba don Lupe se encuentra completo y totalmente deshecho. Asimismo, con lágrimas en los ojos, él reiteró profundamente el agradecimiento a todas y cada una de las personas que le han mostrado su apoyo en estos momentos tan complicados. Gracias a todos por ese apoyo. No tenemos palabras para agradecerles. A través de este video, él comentó. Muchas llamadas estamos recibiendo. Ahorita estoy aquí en su cuarto. Esto no va a ser fácil. Bien doloroso que va a ser para nosotros adaptarse a no tenerlo. De igual manera, su hijo se mostró muy triste, mencionando que Lupe Tijerina tenía bastantes proyectos musicales pendientes, pues era un músico bastante reconocido tanto en México como en los Estados Unidos. Los cadetes de Linares fueron un grupo de música norteña bastante popular en la década de los 80, donde Guadalupe Fidencio Tijerina era vocalista. Él fue el último en los cadetes de Linares, quien perdió la vida a los 69 años de edad, en el 2016, tras sentirse mal durante un concierto en la ciudad Fernández de San Luis Potosí. De hecho, Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana confirmó la noticia y en su momento mencionó. Nuestro más sentido pésame para toda la familia tijerina, por el fallecimiento de nuestro gran amigo, colega y maestro de la música norteña, el señor Don Lupe Tijerina, acordeonista y segunda voz de los cadetes de Linares, una agrupación que aportó muchísimo a la historia de la música norteña a nivel internacional. Él fue su primo, Lupe Tijerina Martínez, quien decidió continuar con el legado musical de esta familia, compartiendo el escenario con bandas bastante famosas como los Tigres del Norte, quienes de hecho se presentaron el pasado 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, por el festejo de las fiestas patrias. ¡Ay, Señor bendito! Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.